Bienvenidos a mi canal, yo soy Katy Limón y como pueden ver seguimos con la temática de Halloween, así que este maquillaje también va a estar inspirado en esta temática. Algunas personitas me pidieron maquillaje que pudieran utilizar hombres y mujeres y este maquillaje pues lo voy a hacer un poquito de las dos cosas para que pues haya variedad y también los hombres o mujeres que se quieran maquillar de esta manera puedan hacerlo. Y comenzamos. Lo primero que voy a estar haciendo obviamente después de ya haber preparado mi piel es aplicar un poquito de resistol. Asegúrate que sea como de este tipo, que no sea tóxico y que sea lavable. Y ahora lo vamos a aplicar en nuestra cejita. Asegúrate de hacerlo hacia ambos lados. Y con un cepillito para las pestañitas o para peinar las cejas, voy a estar cepillando las cejas hacia arriba para que queden pegaditas. Como yo voy a estar haciéndolo de un lado de una manera y de otro lado de otra, solamente voy a cubrir una ceja, pero si tú lo vas a hacer de esta manera en ambos ojos, pues también cubre la otra cejita. Limpio lo que quedó afuera de la ceja y esperamos a que se seque. Ya que se secó la primera capita, vamos a aplicar otra capa y volvemos a esperar a que se seque. Ya que se secó nuestra segunda capa, vamos a colocar una tercera capa. Dejamos que se seque un poquito. Ya que está más o menos seca, vamos a colocar un poquito de primer. Ya que pusimos el primer, vamos a estar aplicando un poquito de polvito para fijar lo que pusimos. Asegúrate de presionar bien. Y con una brochita de estas vamos a quitar el exceso. Vamos a tomar un poquito de corrector. Yo siempre lo aplico en mi mano y ya de ahí voy agarrando. Con una brochita plana como esta, vamos a dibujar las formitas que vamos a tener en nuestra carita. Y voy a empezar dividiendo mi cara. Creo que no les dije al principio del video qué maquillaje iba a hacer o en quién me iba a inspirar para hacer este maquillaje. Obviamente, pues ustedes ya saben en quién porque pues ya lo puse en la cajita de descripción y ya vieron ahí la miniatura. Pero pues sí es en el personaje de Jack de la película de El extraño mundo de Jack. Que en lo personal pues a mí me gustan todo ese tipo de películas. Ahora vamos a hacer como la figurita del ojo que tiene. Un poco de videos. O cuando tengo que detallar algo me quedo muy así como concéntrate, concéntrate. Así que si ven cara de concentrada es por eso. Ya que tenemos marcada la formita que queremos, vamos a continuar aplicando nuestra base. Yo voy a ocupar esta y un poquitito de esta que tenía ahí guardadita. Lo voy a estar haciendo en mi mano, lo voy a revolver y ya lo voy a empezar a aplicar. Ahora sí con una brochita plana como esta, voy a empezar a detallar las partecitas que están cerquita de donde no voy a poner pintura blanca. Ya que terminamos de hacer lo blanco, vamos a comenzar a hacer lo que va a ir en tono negro. Yo voy a estar ocupando este maquillaje. Es en crema. Todavía no voy a fijar nada hasta el final. Por si necesito corregir algo. Si no tienes una de estas, lo puedes hacer con sombra negra. Y vamos a comenzar a llenar aquí lo que hicimos hace ratito. Ahora vamos a delinear con uno de estos, la partecita de arriba y de abajo de nuestro ojito. Ya que terminamos de delinear, vamos a hacer nuestra cejita aquí. Puedes marcarla primero con tu corrector. Por si no te llega a gustar, pues es más fácil corregir. Y ya que la forma te quedó como tú quieres, pues ya ahora sí le pasas la sombrita o el delineador negro que vayas a poner aquí. Y vamos a hacer una cejita como enojada. Para la nariz voy a estar haciendo como dos triangulitos en estas partecitas. Voy a tomar una sombrita negra para fijar lo negro. Y lo blanco lo voy a estar fijando con estos polvitos. Estos tienen un poquito de color. Si tú tienes unos que sean totalmente traslúcidos, muchísimo mejor. Pero si no, pues no, no hay problema con estos, también los puedes fijar. Voy a raspar un poquito esta sombra para irla tomando de aquí y no estarla manchando con lo que quede del maquillaje en crema. Solo vamos a estar presionando sin hacerle así porque si no nos vamos a quitar lo que ya pusimos. Ya que fijamos todo nuestro maquillaje vamos a hacer nuestra boquita. Y con la brochita plana que ocupamos para la ceja vamos a hacer una línea de aquí hacia afuera. Y lo mismo de este lado. Marca un poquito más las líneas negras que ya hiciste. Se descargó mi cámara cuando estaba haciendo esto y no me fijé hasta ya después. Pero lo que hice fue tomar un poquito de este labial negro que compré hace unos días y me gustó mucho. Con esta brochita plana pinté solamente la parte como de adentro de mis labios. Aquí. Y la partecita de arriba. Y para hacerlas de estas con una brochita plana. Lo que hice fue solamente irlas marcando una grande, una chica grande, chica y así. Ya que terminamos de hacer esto con una sombrita negra. Con esta sombrita vamos a hacer como el contornito de lo que hicimos aquí para que se vea más bonito. Y la difuminamos con mucho cuidado. Y lo mismo hacemos con lo demás. Y ahora sí vamos a pasar con este lado de la carita. Y este va a ser como muy rápido y súper sencillo. Primero voy a cepillar mis cejas. Primero voy a cepillar mis cejas. Y las voy a rellenar como normalmente lo hago. Las voy a estar haciendo un poquito más oscuras de lo normal. Y con un poquito de corrector vamos a limpiar la parte de afuera para que se vean más bonitas. Y voy a aplicar el corrector en todo el párpado. Y con mi esponjita lo voy a difuminar. Voy a aplicar mi base. Igual lo voy a hacer con una brochita para que sea más precisa en estas partecitas. Pon un poquito de cintita de estas. Bueno, si no tienes de esta, pon de la normal. Solo quítale el exceso de pegamento. Voy a tomar un poquito de este que es como azulito. Y vamos a aplicarlo en todo nuestro ojito. Y voy a poner un poquito de negro para darle como profundidad a mi ojito. Asegúrate de difuminar bien tus sombras. Voy a aplicar un poquito de esta sombra solamente como para que le dé colorcito y así con mi manita. Lo voy a estar aplicando directo en esta parte. Y con la brochita que ocupé hace ratito, lo voy a difuminar un poquito. Voy a delinear mi ojito. Retiro la cintita que puse. Y con una toallita húmeda o un cotonete, voy a limpiar la esquinita de mi ojo. Voy a aplicar un poquito de polvito. Y de una vez voy a fijar aquí. Y voy a combinar este negro con el azulito que pusimos. Y lo voy a poner aquí abajito. Voy a delinear mi ojito por dentro, en la parte de arriba y de abajo. Y a poner unas pestañitas postizas. Y con eso ya terminamos este ojito. Y ya para finalizar este maquillaje, con la misma sombrita negra que ocupamos, vamos a tomar un poquito y la vamos a pasar por todo el contorno de la división. Y con la otra partecita la vamos a difuminar. Y con esto terminamos este maquillaje. Aquí pinté un poquito de negro. Pero esto es opcional, lo puedes hacer o no dependiendo de lo que te vayas a poner. Y ocupé la pinturita negra con la que llené todo esto. Con esta. Lo marqué aquí y empecé a jalar hacia abajo. Me voy a poner una blusita como hasta aquí para que cubra esto y se vea nada más esta partecita. Si tú no quieres ponerte o te puedes poner una un poquito más arriba y pues ya te ahorras estarte haciendo todo esto, ¿no? Pero pues ya, terminamos. Y esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad espero que les haya gustado muchísimo y que así como yo hayan disfrutado demasiado de estas fechas. No olviden compartir los videos para que más personas lo puedan ver y seamos muchos, muchos más. Y espero que se la pasen súper bonito en esta fecha. Y nos vemos pronto en otro video. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like y seguirme en mi cuenta de Facebook y de Instagram. Ahora sí, nos vemos pronto en otro video. Adiós.